Segunda parte de nuestro programa Contigo y quiero dedicarlo únicamente a un acto que les convierte a estos jóvenes en algo, un acontecimiento único que jamás se podía haber imaginado, pero que nos gusta a todos y sobre todo nos beneficia porque si hay algo que hace grande a la Ciudad del Sol es su Semana Santa y sin cada una de las cofradías que representan estos chavales no sería lo mismo, no sería posible. Así que nos van a contar en qué consiste todo esto porque hacen muchos actos durante todo el año pero no nos enteramos de todos ellos, así que empezo contando, sobre todo presentando a quienes son mis invitados. La única chica que se sienta con nosotros se llama Natalia Ayala y representa al Paso Blanco. Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Menudo lujo para ti, ¿no? Desde luego es un privilegio compartir este trabajo por las cofradías con mis compañeros y representar a la única imagen femenina de la candidatura. Muy bien. Me voy a pasar a nuestro compañero Daniel Navarro que representa al Paso Azul. Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Sí, yo represento al Paso Azul y nada, como bien decía, es una oportunidad única y por eso nos hemos juntado y vamos todos juntos porque en Lurca somos la suma de todos. Por supuesto. Muy bien, muy, muy bien. Daniel Navarro, como ha dicho, es del Paso Azul y le damos paso a José Miguel Millán que representa el Paso Morado. Buenas noches. Buenas noches, Ángela. ¿Qué tal? Muy bien, contento con este proyecto que estamos llevando a cabo y convencido de que todo este esfuerzo que hemos llevado tiempo atrás va a dar un gran resultado y vamos a conseguir este objetivo. Muy bien. Y a tu lado está Diego Bermejo que representa al único paso que nos queda que es el Paso Encarnado. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Muy bien, muy contento. Un trabajo duros meses que llevamos trabajando mi compañero y yo y con muchas ganas de conseguir el objetivo. Bueno, yo tengo una curiosidad y es que, claro, vuestros dos pasos, vamos a decir que complementan mucho la Semana Santa pero con menos rivalidad puesto que podemos ver en muchos, muchos actos vuestros, pues personas, compañeros de todos los colores, que una cosa no quita la otra. Pero sí que es verdad que en vuestro caso el Paso Azul y el Paso Blanco es la mayor rivalidad que tiene la Semana Santa de Lorca. ¿Cómo os ponéis de acuerdo para poder cometer este fin? Mira, Ángela, siendo sincera, el trabajo que nosotros llevamos a cabo es desde hace muchísimos meses y creo que tenemos que dejar la rivalidad aparte porque ya no estamos hablando de Paso Blanco o de Paso Azul. Estamos hablando de un proyecto para nuestra ciudad de Lorca, para engrandecer nuestra Semana Santa y para darla a conocer fuera de aquí, de nuestra ciudad. Entonces, yo creo que cuando vamos por un mismo proyecto común, todo el mundo hace un esfuerzo de ponerse de acuerdo, todo el mundo da su brazo a torcer. Eso es lo que estamos viendo aquí y ahora, pero ¿cómo empieza todo? Pues empieza con pequeñas reuniones diciendo que queremos traerlo, que lo queremos traer todo, porque Lorca es una ciudad pequeña, entonces si lo trae una cofradía a lo mejor no es lo mismo que si lo traen todas las cofradías unidas. Entonces, cuando empezamos a ver las posibilidades que nos ofrece este encuentro, queda claro y patente que si lo hiciera una cofradía sola, faltarían muchas cosas, tanto de la parte de la procesión como del patrimonio de Lorca, religiosa, de los museos y demás. Entonces, en vez de buscar la colaboración, hemos buscado la organización entre todos, que es algo que nos costó ponernos de acuerdo, no vamos a engañar a nadie. Por eso, por eso, yo quiero saber cómo surgió, claro. Surge, ya te digo, de cuando empezamos un poco a vernos, siempre es verdad que todos los años para la procesión de papel, nosotros los jóvenes nos juntamos y hablamos y debatimos sobre la procesión de papel. Pues a través de esas reuniones siempre se hablaba, cuando nos vamos siempre a los encuentros que siempre han sido, el más cercano fue en Cartagena en 2014, si no recuerdo mal, pues siempre íbamos cada uno por nuestro lado. Y siempre, Lorca siempre ha tenido muchas ganas de traer el encuentro, Lorca está representada y figura como fundadora del Comité Nacional de esos encuentros. Y entonces, Lorca siempre ha tenido muchas ganas de traer ese encuentro, creemos que era, todos siempre hemos creído que era una oportunidad única para mostrar al resto de los cofrades de España la Semana Santa de Lorca, en este caso. Y entonces, no había otra opción que no fuera unirnos todos y trabajar juntos para conseguir este objetivo. Y creo que de momento nadie puede tener quejas de ningún paso de lo que estamos haciendo, siempre se ha equilibrado todo muy bien. Qué bien. Y por supuesto, el esfuerzo y el trabajo, todos hemos aportado lo mismo y esperamos conseguirlo. Y creemos que todos juntos lo haremos sin mayor problema. Muy bien, pues este próximo fin de semana, del 25 al 27 de octubre, los jóvenes de las cofradías de Lorca viajan hasta Alcira, a un encuentro nacional de jóvenes cofrades, donde Lorca defiende, por supuesto, nuestra Semana Santa. ¿Qué ocurre con esto? Pues que queremos, lo que pretendéis y que ya tenéis el respaldo también del Ayuntamiento de Lorca, es traer ese evento aquí, porque dónde mejor que representar o mostrar la Semana Santa que nuestra ciudad. Y para ello habéis unido los poderes, cada uno de vosotros, para poder solventarlo. ¿Cómo lo vais a presentar este fin de semana? Porque decís que lleváis mucho tiempo, son muchas reuniones, muchas horas de trabajo. Cuéntanos tú, cuando lleguéis allí, ¿qué es la misión que tenéis? Pues sí, nosotros pretendemos dar a conocer el mayor patrimonio de toda la ciudad para conseguir que Lorca gane. Y no solo venderla del boca a boca con imágenes y demás, sino que queremos que vengan, que conozcan todo el patrimonio de la ciudad, todo el patrimonio que engrandece nuestra Semana Santa. Llevamos una campaña bastante interesante, bastante diversa, donde llevamos como esquema nuestro segundo eslogan, ver, oír y gritar. Le vamos a dar la oportunidad de que puedan apreciar todas estas cosas, pero con la… Sí, al final la campaña la hemos desarrollado con ayuda de publicistas profesionales y demás. Lo que nos propusieron era la idea de que cuando venga la gente, venga a Lorca, venga a ver y a través de lo que vean, quieran gritar con nosotros y sentirse Lorquino. Lo que vamos a vender es, durante tres días, os vayan a sentir como si fuerais Lorquino. Y os vayáis de Lorca diciendo, en octubre he visto la Semana Santa de Lorca. Y con eso, con ese eslogan, con ese ver, oír y gritar, unidos como tú y yo, que es nuestro eslogan principal, puesto que nosotros nos hemos unido, pues nos vamos mañana, aproximadamente 150 jóvenes Lorquinos, con toda la ilusión al Cira, a ponerlo todo, a poner toda la gana en ello y a ver si fuera posible que el domingo Lorca fuera la sede del HOC 2020. ¿Ellos saben y son conscientes de que os habéis unido por primera vez? Pues la verdad es que nosotros siempre lo hemos destacado, porque es verdad que cuando hemos ido a congresos anteriores, siempre hemos ido por cofradía. Entonces siempre existe este pique sano, esta rivalidad, pues entre azules, blancos, sobre todo entre nosotros. Y es verdad que eso siempre queda patente, pero nosotros es que además el eslogan que hemos elegido, el lema, unidos como tú y yo, nos viene, es muy apropiado para nuestra situación, ya que hemos dejado atrás esa rivalidad y nos hemos unido para defender una misma cosa. Bueno, es algo curioso que esto, pues ¿cuántos años se lleva celebrando? Muchos. Pues este sería el de Cira el séptimo y si todo va bien, el de Lorca el octavo. Pero que es sorprendente que hasta llegar a este momento, cada cofradía participaba por separado, iba con su propia lucha para conseguirlo. Yo creo que solamente por eso las estrellas, los astros tienen que estar a favor. Yo quiero ver imágenes y que nos comentéis un poquito, porque habéis estado en otras ocasiones, y esto de, pues es que tela, vender nuestra Semana Santa a nivel nacional, los propios jóvenes de la ciudad, no es tarea fácil, es mucha responsabilidad, pero también es muy bonito. Os toca un papel muy bonito, vais a pasar a la historia si lo conseguís. Yo creo que a todos los lorquinos nos encanta hablar de la Semana Santa de Lorca. Hay veces que tenemos que decir, voy a parar, porque lo estoy aburriendo, y siempre que voy a los encuentros, hablando con uno, hablando con otro, todos los pasos, hemos hecho una labor de promoción, que a lo mejor no se ve recompensada con visitas en Semana Santa, porque a esa gente no va a dejar su Semana Santa para ver la nuestra. Y ese es uno de los puntos fuertes de nuestra campaña, no vaya a poder venir en Semana Santa a vernos, pero vaya a ver la Semana Santa de Lorca en octubre. En octubre, muy bien. Pues vamos a ver imágenes, por favor, compañeros, en realización, y nos vais comentando. Este fue el primer encuentro nacional al que asistimos, como ve, éramos un grupo mucho más reducido que los eventos posteriores, y este fue el de Cartagena. Ya después acudimos a Sevilla, donde realizamos diversas acciones publicitarias también, cada uno por su cuenta, no había esa unión que tenemos ahora, y vamos viendo imágenes de todos los encuentros Córdoba, Sevilla, Santander, este último año, y eso que cada uno iba a su rollo. Hacíamos cosas, pero nunca con una unión, que es lo que se ha conseguido ahora mismo con esta candidatura. Todos promocionábamos Lorca, pero cada uno por separado. Bueno, después de esto, ¿nosotros podremos ver esas imágenes que habéis preparado y todo lo que vais a llevar? ¿Crees que sí? Bueno, sí, una vez que pase el encuentro, que ya hagamos nuestra posición allí, con nuestro vídeo y todo, pues estaremos encantados de volver aquí y contártelo. Porque, a ver, esta ciudad tiene lo mejor que tiene su Semana Santa, pero cuando trabajas en un medio de comunicación, cuando llevas una grúa como esa que está ahí, o estás detrás de una cámara, para los compañeros profesionales de la imagen, es maravilloso poder trabajar en Semana Santa, porque cualquier cosa que vamos a retransmitir pone la piel de gallina, hace que te emociones. Entonces, quiero saber qué habéis elegido, qué habéis preparado, porque estoy convencida de que tengan ellos la Semana Santa que tengan, cuando vean esas imágenes, van a reaccionar. Hay un antes y un después, de hecho, hay que decir que los vídeos más reproducidos en YouTube de Semana Santa son de Lorca. Si nosotros hemos intentado, también es verdad, nos enfrentamos a Valladolid, una Semana Santa castellana, en esa Semana Santa se exige el silencio, todas las procesiones son en silencio, y nosotros somos, no podríamos ser más opuestos a ellos, y eso es lo que queremos, que la gente vea y que la gente decida qué le apetece hacer en 2020, ir a Valladolid o venir a Lorca. Entonces, estamos en manos del público, sí que es verdad que se ha hecho una campaña también, por así decirlo, electoral, que no se había hecho nunca, nunca se había tenido que llegar al punto de hacer elecciones para elegir la sede del JOC, porque solo había una candidatura anteriormente. Esta es la primera vez que se va a hacer, y a nivel personal, por así decirlo, la candidatura, por parte del trabajo que hemos hecho, si fuera solo por trabajo, Lorca hubiera ganado ya el JOC, sin ninguna duda, pero la gente puede. Oye, Diego, háblanos tú un poquito, ¿qué estás ahí pensando? Bueno, son nervios, son nervios. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Poder representar tú a tu ciudad, a tu Semana Santa, a tu cofradía, o las imágenes que vas a llevar y vivir la experiencia? Es todo, es todo. Es un trabajo, son muchos meses detrás de esto, muchas reuniones durante todo el verano, todas las semanas, viajes de aquí, viajes para allá, son muchos meses de trabajo, son unas ganas de que llegue el sábado poder transmitir a todos los jóvenes de toda España una Semana Santa única y diferente, que no la van a vivir en otro lado, nada más que aquí en Lorca. Y nosotros queremos transmitir un encuentro de jóvenes para jóvenes y que se vayan con un sabor en los labios que digan, me falta algo, y entonces que vengan en Semana Santa y la vivan de verdad. Claro que sí, porque además, como tú bien has comentado, cuando vemos otras Semanas Santas necesitamos a alguien que esté continuamente explicándonos qué estamos viendo, y porque hay un silencio absoluto. Pero en Lorca sobra un comentarista, sobra una persona que explique nada, porque yo he visto, y yo lo he vivido de primera mano, estar en una recogida en la puerta de una iglesia, y lo he contado muchas veces aquí en este programa de televisión, pero es que me impactó tanto, y es que venía una familia de Barcelona con una niña, tres o cuatro años tenía nomás, y era adoptada, y es la primera vez que pasaban vacaciones en familia y deciden venir a Lorca en Semana Santa. Bueno, pues en el momento en el que se recogía la Virgen, todo el mundo se emocionó, y la niña también, y miraba a esa madre que se le gritaba madre, que ella ya por fin tenía una madre, y se puso a llorar, y el presidente de ese paso vino y cogió su pin que llevaba puesto en su chaqueta, y se lo puso la niña y le dijo, vas a ser de este color de por vida, porque has sentido lo que siente un Lorquino por su madre. Eso no se puede explicar, eso es algo que todo el que viene aquí lo siente, y que cuando se lo quiere explicar a otra persona, cuando vuelve a su tierra, difícilmente lo entienden, hasta que viven la experiencia y comprueban que así es, que hay una emoción que te invade, que no entiendes muy bien por qué, que te hace que seas de un color u otro, y sobre todo que sientas mucha emoción, muchísimo. Es esa devoción que sentimos cada uno de nosotros hacia nuestra Virgen, lo que nos hace que pienses en ella, que llores, que te emociones, porque después de todo un año trabajando, cuando la ves salir en carrera, pues nuestra imagen es nuestra Virgen e ilumina. Entonces se te pone la piel de gallina, se te cierra la garganta, se te hace un nudo, entonces ese sentimiento que ellos no van a poder vivir, porque otros jóvenes cofrades no van a venir aquí en Semana Santa, queremos que parte de ese sentimiento puedan vivirlo en un fin de semana de octubre, y que se puedan ir con la sensación de que saben lo que es Lorca, saben ese sentimiento y que lo puedan comprender. Y lo bueno que tenéis también es que dentro de que seáis cofrades, Lorquinos, ninguno de ustedes ofrece lo mismo, porque todos tenéis actos únicos dentro de vuestra Semana Santa, todos tenéis tronos diferentes, es verdad, cada uno esconde su historia, su patrimonio, cada uno avanza también de una manera, los bordados también son completamente distintos, hay museos de cada uno de los pasos, con lo cual lleváis una riqueza cada uno de ustedes dentro de ese trocito de lo que es nuestra gran Semana Santa de Lorca, que os engloba a todos. Y eso yo creo que os hace también sentir que lo vais a conseguir, porque cuando contéis cada uno de vosotros, pues en tu caso, por ejemplo, la serenata, esa manera con la que se abre la Semana Santa, vosotros también tenéis una forma de bautizaros a los nuevos, unos a otros, que te rompe a llorar y no sabes por qué, lo hemos vivido muchas veces y hemos dicho, pero qué cosa más bonita, dentro de lo sencilla que es, los tronos, que tenemos que decir que, con todo el respeto de todos, pero algunos destacan de una forma increíble, que es nuestro patrimonio y que queremos cuidar y luchar por ello. El Paso Blanco también tiene sus cosas únicas, tiene su museo también, y todo eso es fácil para vosotros vender, llenaros de argumento para que vayáis con toda la fuerza que os da la ciudad, porque yo lo he dicho antes de empezar, ahora estáis muy bien, pero luego Semana Santa se mirarán por el rabillo del ojo, luego volverános de amigos, pero esa rivalidad tiene que existir, si no se pierde nuestra Semana Santa. Pero cada uno de ustedes tiene valores dentro de su paso únicos y que hacen de nuestra Semana Santa algo diferente. Yo creo que la suerte está echada, pero yo diría que va a ir todo bien. Bueno, crucemos los dedos, la verdad que como ha dicho Dani, si es por esfuerzo, trabajo, ilusión, lo arrasaría. No, desde luego. Pero yo creo que a nivel personal, creo que estamos todos muy satisfechos, y que podemos trabajar más si nos dan más meses, pero mejor o poner más ganas imposible. A mí me gustaría para terminar que cada uno de vosotros diga lo que más le produce ese sentimiento de su paso. ¿Os apetece? Siempre hay algo que, no sé, nos hace sentir especial. Empezamos contigo. La Virgen de la Dolores. Muy bien. Ahí ya, sin palabras, tú. Nuestro Padre, nuestro Cristo del perdón. Muy bonito. ¿En tu caso, Diego? El encuentro de nuestras tres imágenes, Marta y Santo, el Ablazo de la Trella. La verdad es que sí. ¿Y tú? El Viernes Santo, cuando estás a la puerta de la capilla del Paso Blanco, a rebosar de gente que no coge más, y ves venir por la calle de los Bejipés, a la Virgen de la Amargura, eso es algo único. Qué bonito. Pues así es lo que van a vivir los cofrades españoles, a través del esfuerzo vuestro, y esta unión única, que pasará la historia, lo sabéis, ¿no? Hoy habéis estado en rueda de prensa, habéis sentido el respaldo, ¿qué os dice la gente por la calle? Que vamos a ganar. Ah, claro. Pues nosotros también del Ayuntamiento tenemos el respaldo de la diócesis de Cartagena, de la presidencia de la comunidad autónoma, de la región de Murcia y de la comunidad en general, de los cabildos de Cartagena, de Murcia, de otras ciudades más pequeñas. Creemos que la región de Murcia se ha volcado, la región de Murcia quiere el encuentro para la Orca, ya fue en Cartagena, queremos que vuelva a la región de Murcia, es ya hora de que vuelva, y lo que ofrecemos nosotros, con todo el respeto para los demás, no lo tiene nadie. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros, por favor, haceros vídeos, fotografías, porque tenéis que regresar, contarnos qué tal ha ido, y poder ver esas imágenes. ¿Trato hecho? Por supuesto. Y los cuatro, os quiero los cuatro aquí.